La Iglesia Católica del sector de Guayabía, San Antonio de Oriente, se levantó este día con la sorpresa de que su templo, Divina Misericordia, había sido saqueado por delincuentes. Aquí han sustraído imágenes y equipo de sonido según se detalla. Sí, se llevaron los dos parlantes, se llevaron una imagen de un cuadro que había de la Virgen de Guadalupe y se llevaron una imagen de la Virgen de Suyapa en Bulto. ¿Esto fue hoy en la madrugada? Sí, hoy como a las tres y media de la mañana. ¿Tres y media de la mañana? Sí. Señor, ¿y qué decir? ¿Nadie vio aquí algo extraño? Bueno, en esa hora, aquí es poca la gente que madruga. Entonces, no, solo los perros que estaban va a delatir, pero... Pero nada. Sí. ¿Cuántos años tiene la Iglesia aquí a estar funcionando? Como unos 18 años, va. 20. Sí, 20 años tiene. Como unos 20 años. El irrespeto a Dios cada día aumenta. Lo lamentable es que con esfuerzo propio la Virgen de Sia dotó de equipo de sonido, dice esta otra católica. Cosas que nos cuestan mucho a nosotros los miembros de la Iglesia, porque nosotros trabajamos para obtener estas cosas. Ya no respetan ni la casa de Dios estos delincuentes, ¿verdad? Sí, sí. Allá tendrán que arreglar cuentas con él. Así es. Aparte, la imagen de la Virgen de Guadalupe era un exequio que nos habían mandado y era una reliquia que teníamos. ¿De cuánto? ¿Quién se las mandó? Pues... La obsequió una señora, al parecer, de México. ¿De México? Sí. Y bueno, prácticamente invaluable, ¿verdad? Sí, claro. Todos sabemos que al partir de esta vida tenemos que dar cuenta a Dios de la justicia divina. Nadie sale librado. Cabe mencionar que lo que va de seis meses ya son unas diez iglesias, tanto católicas como evangélicas, saqueadas por delincuentes. Desde la zona oriental del país. Este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para Habla y como Habla Televisión Digital. ¿Qué tal?